Hola, bienvenidos a este tutorial. Hoy vamos a hacer unas coronitas para decorar el arbolito de navidad. Los materiales es algo sencillo, lo que vamos a necesitar. Vamos a ocupar estas tiritas de perla para decorar. Unas hojitas de foamy verde. Vamos a necesitar también un pedazo de cartón. Es cartón de cereal, vamos a reciclar. Unas varitas de limpia pipa, metálicos o así verdes podrían ser también. Una tira de cola de rata o listón rojo también podría ser. Voy a utilizar una florecita que hice con pasamanería. Aquí tengo unos sobrantitos, son pedacería de foamy. Voy a hacer unos petalitos. Necesito de 7 a 8 pétalos por flor. Voy a hacer unas florecitas de nochebuena en miniatura para decorar estas coronitas. Vamos a necesitar pistola de silicón y silicón. En una ruedita de cartón voy a empezar a pegar los petalitos de las flores para ir armando la flor de nochebuena. Esta la voy a hacer de 7 pétalos, pero podremos también hacerla de 8. Voy a pegar a todo alrededor. Y lo que voy a hacer ahora es pegarle un centrito de estas perlitas decorativas que tengo. Voy a pegar en el centro y voy a pegar ahora las hojitas por la parte de atrás. Pongo silicón y voy a acomodar por la parte de abajo, la parte de atrás de la flor. Bueno, pues así nos va a quedar lista ya la florecita hecha. Con un compás o podemos utilizar también un vaso de manera de dibujar un círculo. Con una tapadera voy a formar otro círculo en la parte de adentro. Para luego recortar. Y nos quede lista los aritos con los que vamos a hacer las coronitas. Bueno, pues para empezar lo que podemos hacer es enrollar los limpiapipas de esta forma. Lo que voy a hacer es hacer un ganchito de manera de formar el arito de donde se va a colgar la coronita. Voy a ir enrollando de manera que queden juntos, lo más juntos que se pueda. Una tira de otra. Iré envolviendo un poco apretadito. Vamos a forrar totalmente el arito de la corona. Voy a pegar la otra punta donde iniciamos. Y voy a continuar forrando. Una vez que hayamos terminado de forrar la coronita, voy a cortar las perlitas y voy a decorar ahora la coronita. En la parte de arriba le voy a pegar una flor. Y para simular esferas voy a pegarle cada perlita de manera que queden separadas más o menos a la misma distancia. Y así nos queda lista una de las coronitas. Bueno, pues aquí tengo otros tres aritos. Vamos a hacer otras más. Va a ser el mismo procedimiento. En esta parte lo que estoy haciendo es agregar nada más el limpiapipa de manera de no unirlos. Sino nada más pegarlo y continuarlo. Continuar forrándolo en la parte donde terminé. Igual aquí al terminar nada más doblamos o pegamos con silicón. Tengo aquí los lacitos de cola de rata. Vamos a hacer unos moñitos. Como les digo, también puede ser de listón rojo. Voy a cortar una tira de cordón. Lo que voy a hacer. Voy a poner una gotita de silicón y voy a hacer un lacito. Lo voy a pegar. Voy a poner más silicón. Y la parte de arriba del lazo lo voy a bajar. Para que se forme así el moño. Así de fácil se hace un moñito. O también podemos usar esta técnica que es un moñito de lazo. Solo le hago el nudito. Lo acomodo, le doy forma y corto. Y así nos va a quedar. Ahora lo que voy a hacer es pegarlo en la coronita. Igual lo que puedo hacer es decorar con las mismas perlitas que decoré la anterior. Voy a pegar una en el centro para que no se vea el nudo. Y voy a pegar en la parte de la coronita también. En este caso voy a utilizar esta tira de perla. Corté las perlitas por separado. Aquí lo que voy a hacer es pegarle la florecita que hice anteriormente. De noche buena. Pegarle en la parte de arriba. Y en la parte de abajo voy a ir pegando las perlitas. Así de esta forma. Esta es una manualidad fácil. Algo sencillo también para reciclar. Les doy gracias a todos mis suscriptores. Gracias por ver mis videos. Y los que no han sido suscritos los invito a suscribirse. Espero estas manualidades navideñas les hayan gustado. Les doy gracias por su atención. Hasta pronto. Hasta pronto.